Palmero Es un lugar Es un lugar Que se asome a la ventana Catay, catay Que su amor la solicita yemay, yemay Odito Palmero, subí a la palma Catay, catay A la cara te miro Pa' que me entiendas Catay, catay Porque también los ojos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!